Y enseguida regresamos a la provincia de San Juan para vivir el segundo tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos, feliz día de la patria. Ustedes saben, el festejo central por el 25 de mayo se desarrolló durante el día de hoy en San Carlos de Bariloche. Durante la tarde, la presidenta de la Nación decía lo siguiente. Le hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Esa patria que es la pertenencia, la identidad, esa patria que te hace sentir orgulloso decir que sos argentino y que podés mostrar a tu país porque has cometido equivocaciones, porque has tenido yerros, pero podés mostrar una sociedad que está en crecimiento, que con esfuerzo sigue incluyendo. En la unidad nacional, entendida no como el estar de acuerdo va a ser lo que quiere el gobierno, sino entendida como que no puede haber nada más importante que los intereses de la Nación argentina, los intereses de la patria, no pueden estar por sobre ninguna facción, ni ubicación ideológica, ni sectorial. Esto es, en definitiva, el concepto de unidad nacional.